Porque primero quiero ir de la mano de lo que está contando Dario y lo que vivimos ayer, lo vivimos en Para Que Sepas, estuvimos ahí en la calle y el despliegue de A24 mostrando una cobertura de lo que es la decisión política del gobierno de la ciudad de poner un hasta acá llegamos, basta, no se corta más una calle. Sobre eso, por supuesto, una mirada de la política y una estrategia quizás de radicalizar posturas en momentos en donde evidentemente la grieta en la política arde y las palomas están quedando chiquitas y se las están comiendo los halcones. Esto pasó ayer, era este reclamo en el Inca, ahora vamos a volver porque tenemos novedades, Rosario tiene novedades sobre cómo se resuelve esta situación en el Inca, trabajadores que estaban explicitando un problema que se estaba dando, la posibilidad de un recorte del apoyo a la cultura que dejaba a unos cuantos miles quizás sin empleo y sobre todo se ponía también la denuncia adelante de cuántos hay en el sector público hace años en situación precaria, esos contratos trimestrales, semestrales que vencen y se renuevan y se renuevan a lo largo de los años y pasan más de una gestión. Bueno, eso lo veíamos ayer y sobre eso también vamos a estar hablando porque está con nosotros ya Ramiro Marra, legislador porteño de Libertad Avanza. ¿Cómo andás Ramiro? ¿Cómo estás Marcela? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. No, por favor, te agradecemos a vos que la hayas aceptado. Ramiro, vos hace unos cuantos días antes de que sucediera esto, antes del giro de la reta quizás tan radical a la hora de moverse frente a las manifestaciones que cortan las calles, vos habías dicho hay que formar un movimiento antipiquetes. Sí, lo formamos el movimiento, hicimos un lanzamiento hace 15 días. Esto surgió luego de que como legislador presenté un proyecto para tratar de solucionar el tema de los piquetes. Lamentablemente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió no acompañar, el oficialismo decidió no acompañar el proyecto ni la discusión. Entonces dijimos, como todavía no tenemos la cantidad de legisladores suficientes para que salgan las leyes, armemos un movimiento ciudadano para demostrar nuestro enojo. Yo te leí eso y había una parte que no me quedaba clara y está bueno que lo podamos explicitar. Cuando vos decís movimiento antipiquetero, ¿qué significa salir a combatirlos significa aplicarles multas? ¿Cómo es el anti? Bueno, es muy importante lo que estás planteando. Varios pensaron que íbamos a ir a la calle, no, por supuesto que no. No somos un movimiento que utilice la violencia ni las amenazas. De eso hacen los piqueteros. No le tenemos que devolver con la misma moneda, sino al revés. Tenemos que ir con las de la ley. Ahí es donde nosotros lo que pedimos es que se ejecuten las leyes. El artículo 194 del Código Penal es muy claro. Dice que una persona que corta una calle tiene de dos meses a dos años de prisión. Lamentablemente la policía, por la falta de voluntad política, tiene una inacción que no hace nada. A partir de que pusimos... Ayer lo vimos, Ramiro. Ayer, yo no sé si porque está empezando a tomar un poco más de color el tener que radicalizarse y quizás juntos por el cambio está virando un poco más hacia lo que se conoce popularmente como políticas de derecha. Vimos cómo se puso un punto. Después a la noche volvieron, volvieron a tomar la calle, pero estos manifestantes que no eran de organizaciones piqueteras, insisto, eran trabajadores de la cultura. En un momento fueron combatidos. En un momento, de hecho, hubo tres o cuatro demorados, según pudimos contabilizar con nuestra cobertura de a 24 nuestros compañeros en la calle. Fue una diferencia frente a otras situaciones. De hecho, veníamos de semanas en donde una campe finalmente cortó durante un buen tramo el metrobús. Sí, esto no tendría que ser parte del debate ni de la agenda, porque la realidad es que lo que estamos pidiendo es cuestiones racionales. Cuando nosotros decimos casta, nos referimos a esto, a que hay ciertos gobiernos, o por decir todos los gobiernos, el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad, que tienen un status quo. Como los cortes de calle. Yo recibí un gobierno con corte de calle, ¿por qué los voy a sacar? Si no hay nadie que esté proponiendo algo diferente. Ahora, tengo un punto acá, porque es verdad que estábamos acostumbrados a ver organizaciones como ustedes dicen piqueteras, organizaciones sociales en rigor, que tienen como modalidad el acampo o el piquete o el cortar calles o encender llantas para impedir el normal tránsito. Pero ayer veíamos trabajadores, y uno se pregunta, con estos números de inflación que estamos proyectando ya 60, 65%, dicen algunas consultoras, no hay paritaria que alcance. Porque tal vez empecemos a ver, y te lo pregunto a vos, Ramiro, movimiento de gente que naturalmente jubilados, trabajadores del sector formal, que digan, a mí no me alcanza y si yo no salgo a la calle, mi reclamo no se evidencia. Bueno, está muy bien como estás dividiendo las diferentes propuestas. Hay las diferentes protestas. Hay protestas que son sistemáticas, que el objetivo es cortar la calle y hacer un daño. O sea, los piquetes suelen hacerse los jueves, no sé si van a hacer los miércoles. Mañana lo van a hacer miércoles, ¿por qué? Porque el jueves es feriado. O sea, ellos siempre tratan, los movimientos piqueteros, de molestar al otro. ¿Por qué el jueves decís vos? Porque el jueves es Semana Santa, entonces como es feriado... No, no, ¿por qué decís que lo hacen los jueves normalmente? Porque es un día que hay más tránsito. ¿No es el viernes el de más tránsito? Los viernes también, no te preocupes que lo hacen todos los días. O sea, tenemos 700 piquetes en la Ciudad de Buenos Aires por año. O sea, hay casi tres piquetes por día hábil. Porque los fines de semana, por supuesto, no hay piquetes. Entiendo. O sea, el tema es organización piquetera. Organización piquetera es como una organización corrupta. Porque como la corrupción está en el Código Penal, el piquete también. Entonces, lo que no tenemos que convalidar es que la casta política deje todo como está. No, miren, nosotros queremos que cambien las cosas. Esto, no hay debate sobre esto. Si cometés un hecho delictivo, tenés que ir preso. Bueno, yo quiero mostrarles una foto. Fue una de las fotos del día, quizás avizorando que hay que empezar a tomar posiciones un poco más crudas. Lamentablemente, ¿eh? Empieza a haber otra vez aroma a grieta y más halcones y menos palomas en la política argentina. Hoy estuvo Mauricio Macri con la reta. Después de mucho tiempo, se los vio juntos. Y también tiene que ver con una de las fotos del día. La tenemos, la mostramos. Le doy el puntapiarró. Sí, Marce, porque se reunieron hoy. ¿Quién fue la mediadora en esta reunión? Habían cenado anoche, de todos modos, con otros candidatos que suenan para presidente dentro del PRO. ¿Quién fue la mediadora hoy, la que los reunió en una foto pública? Porque anoche no hubo foto. La ministra de Educación, Soledad Acuña, que se lleva bien con Mauricio Macri, que estuvo con él en Villa Langostura en el verano y lo invitó a conocer una de las escuelas. Allí a una de las escuelas llegó el expresidente Mauricio Macri en medio de los rumores de que puede llegar a ser candidato a presidente. En realidad, en medio de los movimientos que hace Mauricio Macri para decir no me dejen afuera porque yo todavía puedo llegar a competir. Pero también se mostró con Horacio Rodríguez Larreta que sin lugar a dudas quiere competir en el 2023. Por eso, esta foto es importante después de la cena que tuvieron anoche porque acordaron bajar los niveles de agresión o de disputa que hay en Juntos por el Cambio, sobre todo en el PRO. Mientras tanto, los radicales están desaparecidos, ¿no? Sí. Ya que estamos, no sé dónde están, estaban hablando un montón, pero en los últimos días, en las últimas 48 horas desaparecieron los radicales. Quizás a la espera de esta definición, Ro, vamos a ver qué hace Macri. Están viendo los movimientos que pasan en el PRO, ¿no? Porque se habló en un momento, los radicales también tienen muchos candidatos a presidente. Ahora, ayer con una cena, el PRO también dejó en claro que puede competir Patricia Bullrich, puede competir Mauricio Macri y pueden competir Horacio Rodríguez Larreta. Falta mucho para definir quién va a ser el candidato, por lo cual decidieron hoy mostrarse juntos. Una foto importante de todos modos para Horacio Rodríguez Larreta porque uno pensaba en las últimas semanas que quizás Patricia Bullrich, lanzada a recorrer el interior del país, lanzada a recorrer también, por ejemplo, estuvo de gira en Estados Unidos, tenía el aval de Mauricio Macri para competir en una candidatura a presidente y conservar sobre todo los votos duros. Es interesante lo que te está contando, Ro, porque así como hablamos de la grieta en el Frente de Coalición Gobernante y las aspiraciones que empiezan a ponerse delante de la gestión política, las aspiraciones de la continuidad de mandato que muchos tienen, las aspiraciones de 2023. Le pasa lo mismo a la oposición. Patricia Bullrich en Estados Unidos quedó opacada, digamos, por así decirlo. Dari cuando sale la foto inmediatamente y casi todos empezaron a mirar esa foto, la foto del propio Macri con Donald Trump. Entonces, todo se centró sobre qué hacía Macri con Trump. Es que una cosa era una cumbre con mucho más de trabajo, con encuentros mucho más, si querés, casi institucionales, los que venían teniendo Patricia Bullrich. Y claro, de repente, Macri te clavó una foto tomándose una cerveza, aparte con Donald Trump. Súper relajado, cachero. En la residencia de Maralao de Trump, mostrándole a un punto dos cosas, te diría Macri. Un Macri que muestra, por un lado, miren, yo tengo una relación casi de amistad con un expresidente de la máxima potencia del planeta. O estándose, yo juego en una liga diferente a la que juegan ustedes. Me parece que Macri todo el tiempo está planteándole eso a la interna. Y por otro lado, bueno, yo soy el más radicalizado de todos, si quiero. Yo soy el más halcón. Soy mucho más halcón que Patricia Bullrich. Soy el que marca la cancha, digamos. Entiendo perfectamente lo que decís, esa es la foto de la que hablábamos, Martín. Y me parece que la foto de Macri y la reta, que se conoce hoy, también marca una diferencia con lo que pasa en el oficialismo. Mientras Alberto y Cristina no se hablan, en Juntos por el Cambio, con sus diferencias, pueden mostrar alguna clase de unidad o por lo menos un amalgamiento mejor acomodado que en el frente de todos. Sí, sin los radicales adentro, por lo menos en las fotos. No, no, esto del pro. Eso es un punto a mirar. Y también me parece interesante, Ro, que algunos creían que Macri quería estar de vacaciones, que estaba muy feliz, que no necesitaba, que su pasar económico le permitía, por supuesto, no volver al centro de la esfera política. Y sin embargo, está tomando un puntapié que ni los propios esperaban. Por eso sorprendieron estos movimientos de las últimas semanas de Mauricio Macri, que había viajado al exterior, no solamente se juntó con Horacio Rodríguez la reta hoy, no solamente cenó anoche también con Patricia Bullrich, con María Eugenia Vidal, entre otros dirigentes, sino que también estuvo reunido con dirigentes de la provincia, con legisladores de la provincia de Buenos Aires. Es un territorio en donde Mauricio Macri no se mete demasiado, sobre todo porque es donde peor le va en las encuestas. Más allá de eso, se reunió también ayer con legisladores de la provincia de Buenos Aires para sostener un armado opositor y, sobre todo, el ala dura de ese armado opositor. Sin embargo, hay quienes lo quieren jubilar a Mauricio Macri. Claro, y sí, me imagino también la reta que viene haciendo su carrera hace rato para poder posicionarse como candidato presidencial. Ahora, también es interesante, lo digo a colación de la foto con Trump, que la economía, la política, gira en realidad sobre sintonías mundiales. Y hay que mirar también y no dejar de pensar que lo que pasa en Argentina también es el reflejo de lo que sucede en otros países. Y los movimientos suelen ser de acople. Lo digo puntualmente, te miro a vos, Dari, por lo que está pasando con Brasil, en donde parecía que estaba todo el terreno ganado para Lula en esta próxima elección, pero que hay algunas encuestas en las últimas horas que empezaron a visorar un repunte de Bolsonaro y de esa clase de políticas. Insisto, grieta, halcones y palomas. Hoy palomas en Brasil, palomas, radicalizado todo el discurso. Sí, me parece, efectivamente, un Bolsonaro que venía muy, muy golpeado tuvo un leve repunte en su imagen en los últimos sondeos, que te diría que abren, obviamente, algún grado de incertidumbre respecto a las elecciones de octubre. Lula hizo un movimiento muy importante, igual, la semana pasada, que obviamente pasó un poco desapercibido porque estamos con la agenda muy en otro lado, pero hizo un momento realmente fundamental, que fue anunciar que su compañero de forma, de fórmula, perdón, va a ser Geraldo Alcmin, que es un conservador, alguien con el que él se enfrentó en dos oportunidades, en dos elecciones presidenciales, en realidad una vez él y otra vez Fernando Haddad, el candidato de él en la elección pasada porque él estaba preso y no se podía presentar, pero digo, el referente de lo que es la centro derecha tradicional brasileña va a ser el candidato de fórmula Lula. ¿Qué te está diciendo ahí Lula? Es, nosotros somos el orden frente a un Bolsonaro, lejos de decir nosotros somos la revolución, Sí, el acercamiento con los empresarios de Lula, ¿no? Nosotros somos el orden frente al caos que es Bolsonaro, es lo que está diciendo Lula. Me parece que ese mensaje, más allá de este número que puede haber en las encuestas y demás, me parece que lo posiciona muy bien porque efectivamente Bolsonaro, cuando llegue el momento de votar en octubre, va a tener muy pocos logros para mostrar esta realidad. Incluso el tema económico, ¿no? Que también nos competen mucho los argentinos. Estancadísima la economía brasileña. Estancadísima la economía brasileña con Pablo Guedes y su política. Primero que Pablo Guedes venía con la idea de crear reformas súper estrictas, súper radicalizadas, liberales, no la pudo hacer y la economía está totalmente planchada. Entonces la verdad es que la va a tener muy difícil. Bueno, uno de los puntos centrales de lo que había molestado y que el fin de semana hizo revuelo fue que el propio Guzmán salió a empoderarse y adjudicarse la vara de la solución de la falta del gas en Argentina y de la falta del gasoil. ¿Por qué? Porque él mismo viaja a Brasil, te lo contó Dari la semana pasada, y él mismo se pone delante de empresarios, hace esta interlocución para garantizar la provisión de energía, sobre todo con el faltante de gas que se avizoraba y va a ser un problema de cara al invierno cuando sube el consumo. Guzmán en el centro de la escena. Y Guzmán, ¿qué siguió hablando? Escuchemos otra de sus frases de hoy. La inflación del mes de marzo va a ser la más alta del año, el índice va a superar el 6% en el mes de marzo. Lo que nosotros hacemos primero que todo es decir, políticas para garantizar que el poder adquisitivo de los ingresos crezca. Esto es fundamental, además, para que la economía continúe su recuperación, y por supuesto que es justo que así sea. Entonces trabajamos desde la política de ingresos, de precios e ingresos, para en este contexto de tanta inflación, que la cuestión salarial se acomode asegurando que los salarios le ganan a la inflación. Bueno, ahí lo escuchábamos al Ministro de Economía hablando de que siguen trabajando para que los salarios le ganen a la inflación. Ramiro, hasta ahora lo que vimos fue un acuerdo de adelantar paritarias con la CGT, es decir, un sector de la población que tiene la posibilidad de tener un gremio detrás, pero para emparejar, para empatarle a la inflación, no para ganarle. ¿Qué escuchás cuando escuchás al Ministro de Economía hoy? Casi reconociendo una derrota, porque lo que está diciendo es que la inflación va a seguir siendo alta, entonces lo único que podemos hacer es mejorar los ingresos, que es lo natural, para que la gente no pierda su poder adquisitivo. La verdad que no está dando ningún tipo de solución. Está solamente tratando de tapar baches que cada vez son más grandes y cada vez tienen más complicaciones. Ahora, como economista, y sobre todo pensando en que vos estás en el espacio de Javier Millet y tenés una postura muy interesante de la economía, distinta y disímila a lo que estamos viendo en la gestión, ¿el funcionario que no funciona es Guzmán? No. ¿Dónde está la persona? Lamentablemente, sí, Guzmán y muchos más. Diría que en términos absolutos serían casi todos los funcionarios de este gobierno. Por eso el problema que están teniendo es un problema de gestión. O sea, después va la política. Como nadie sabe cómo gestionar, como nadie administra este gobierno, estamos hoy entre un gobierno anárquico. O sea, nadie toma decisiones. O sea, la entrevista a Guzmán, lo que está reconociendo es no estoy haciendo nada. Solamente estoy viendo cómo zafar para que no me rajen. Entonces, por supuesto que ahí sale una greta política, porque nadie gestiona. El problema es de gestión. Después pasa la política. ¿Qué te pasa a vos cuando ves fotos como la de hoy de Macri con Larreta? ¿Pensás que el resurgir de una postura radicalizada como la de Milley en las encuestas y que va creciendo, puede ser que haga que Mauricio Macri se decida a ser el candidato a presidente? Por ahora solo veo fotos. O sea, las declaraciones no están acompañadas de un plan. O sea, nosotros estamos planteando como espacio político soluciones mucho más profundas. Si la realidad que quieren hacer política, sacándose una foto entre ellos, o sea, no es el camino. Nosotros queremos escuchar qué es lo que tienen para proponer. Nosotros no podemos debatir con ellos, porque no tienen nada para debatir. O sea, a ustedes les pasa. A vos como legislador te pasa que con Juntos por el Cambio no podés debatir. Lo ves con un vacío de propuestas a Juntos por el Cambio. Por supuesto. ¿Y qué es lo que está pasando en la agenda? Están discutiendo sobre nuestro espacio político, sobre las ideas de Javier Meleí. Porque somos los únicos que estamos proponiendo ideas. Somos los únicos que nos animamos a decir hay que hacer esto en el país. Y ellos del otro lado te dicen no, eso no hay que hacerlo. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué hay que hacer? Bueno, nosotros estamos planificando una reforma para empezar de todo el sistema financiero. O sea, hay un problema acompañado de otras reformas que hagan que... Tenés razón. Te tomo que hay que hacer reformas. Pero te pregunto, ¿en este contexto es primero reforma o primero estabilizás de alguna manera y después la reforma? ¿Cómo se puede hacer en este contexto? No, de esto estamos estabilizando en el subsuelo. O sea, ya no hay manera de estabilizar esto. Tenés que hacer políticas que cambien el rumbo de la Argentina. O sea, las políticas que se siguen tomando son tirar la pelota para adelante pero lo que pasa es que no te la tiran hasta la elección ahora. Es hasta mañana. Y mañana de vuelta lo mismo. O sea, todas las negociaciones que hay hasta las negociaciones de paritarias que están teniendo. Es bueno ver cómo zafamos los próximos dos, tres meses. Después nos volvemos a juntar. Nadie está planificando que la Argentina tenga un desarrollo que tenga un cambio de rumbo. O sea, no podemos seguir más en esta tendencia. Bien, es un punto interesante eso. La parte de la discusión sobre cómo seguimos. Porque cómo seguimos falta un montón para el cambio de gestión. Y si no te gusta esta gestión política por lo pronto hay que hacer que todo salga de la mejor manera posible para vos y para tu bolsillo y tu estabilidad. El punto es que la sensación de inestabilidad es alta. Sobre todo cuando no hay una dirección clara. Lo veíamos a Feletti y secretario de Comercio lamentarse la semana pasada diciendo y sí, falta un rumbo. No se puede hacer magia con el control de precios que es lo que a él le compete. Estaba también excusándose sobre algo que evidentemente falla y que se va a quedar digamos desmarcado el control de precios cuando mañana salga el listado de los precios que el gobierno tenía bajo control y vos veas subas abruptas en los lácteos en la harina en los derivados de la harina los panificados por ejemplo y también en las carnes. Esos pactos esos acuerdos que había evidentemente no surtieron el efecto deseado que el gobierno avizoraba para este mes hay un punto que es central y que tiene que ver con cómo seguir en una situación en la que tenemos también cierta tensa calma porque no hay una situación de estallido vos decías no hay momento o no se puede ya hacer un plan para estabilizar la economía eso ya no es una posibilidad hace unos días nada más teníamos a Domingo Cavallo ex ministro de economía cuestionado por algunos halagado por otros sin ir más lejos por Mauricio Macri hace poco tiempo reivindicando la gestión de Menem y su política económica y hablaba de cómo hacer con esta Argentina que muchos empezaron a debatir amerita ya un shock estabilizador escuchá lo que decía Ramiro creo que mi ley está aportando ideas que muchos van a considerar extremas pero que van en la dirección correcta muchas de ellas quizás son un poco utópicas ahora coincido también con algo que ha dicho Ricardo obviamente que no se puede pensar en formar un gobierno confrontando con toda la clase política él utiliza esta expresión casta política que es muy frecuente en su discurso pero a su vez cuando le preguntaron cómo podría llegar a formar un gobierno habló de precisamente toda la parte de Juntos por el Cambio Bullrich Macri que llaman los halcones claro yo creo que es una división un poco digamos literaria pero o folclórica pero a mí de todo lo que me asombra de lo de él es el ataque que le hace a la reta ¿no? bueno ahí lo teníamos al mingo que pasó para que sepas acá escuchamos a todas las voces y lo que hacemos es que vos dejes a tu criterio la conclusión en un punto halagándolo a mi ley pero también en un punto y lo veías a López Murphy que estaba justo de invitado también en uno de los pasajes del reportaje decía ojo que hoy no se puede dolarizar yo entiendo que mucha gente anhela el 1 a 1 porque el 1 a 1 fue un ancla frente a una situación de inestabilidad tan hostil como fue la hiperinflación fue una salida ese era el shock hoy decía Cavallo en estas circunstancias es imposible porque necesitás también firmeza política lo escuchabas y te comparto también esa otra parte del reportaje ¿qué opinas de lo que dice? bueno entiendo que lo plantea hoy no se puede dolarizar digamos del esquema que conocemos político hay un esquema político que obviamente no tiene ningún tipo de fortaleza para hacer una dolarización pero también hay que decir que los argentinos ya estamos dolarizados ya pensamos en dólares ya hacemos transacciones en dólares ya ahorramos en dólares lo que estamos planificando es un gobierno fuerte que puede implementar medidas que solucionen los problemas que tenemos hace mucho tiempo o sea comparto todo lo que dice Domingo Cavallo también en el sentido de que él fue una persona que tuvo actitud para hacer estas cosas los políticos perdieron la actitud Feletti dijo ese mismo día perdón Darí dijo esto se va a poner feo si no hay una directriz clara lo dijo Feletti secretario de comercio y Cavallo decía también en uno de los pasajes y en uno de sus últimos papers la situación social puede recrudecer y vos que estás con esto del movimiento tipiquete ¿no avizorás una situación en la que mucha gente quiera salir a la calle a quejarse? ya está feo esto no es que se va a poner feo lo que pasa es que no quieren reconocer la realidad la gente o sea hace reclamos constantemente o sea cuando uno ve las encuestas de opinión el reclamo es constante las cosas no funcionan o sea no sé si es necesario que salga la gente a la calle la verdad que no creo que sea la solución por eso creo que la oferta electoral que estamos haciendo nosotros con propuestas de ideas es el verdadero cambio que la única forma de decirse es ir y votar bien en 2023 mientras tanto cierta pasividad proponen ustedes nosotros nosotros no estamos proponiendo esa calle nosotros no somos un espacio del que se vayan todos nosotros somos un espacio de venimos a cambiar la realidad de la Argentina entiendo recién decías lo que necesitamos es un gobierno fuerte es la palabra que utilizaste ¿qué significa un gobierno fuerte en tu concepción? un gobierno que la gente confíe un gobierno que la gente le crea un gobierno que la gente sienta identificada lamentablemente este gobierno está distante de todos nosotros o sea nosotros estamos de un lado y los gobernantes están de otro o sea hay una mesa de dos patos o sea es como lo que decía Felletti esto se va a poner feo no, no se va a poner feo ya está feo ahora un gobierno fuerte digo que con convicción y con una vocación de transformación de la realidad muy ambiciosa según los planes que tienen esos planes ustedes lo reconocen obviamente de cambios muy radicales para mí lo más inquietante digamos que tiene el espacio digamos del que vos formas parte es bueno y si no consiguen el aval el respaldo político porque las reformas requieren mucho aval político aval político es aval de la casta aval en el congreso si no consiguen ese respaldo ¿qué hacen? bueno o sea el aval por ejemplo en el congreso van a tener que entender lo que es la democracia si hay una voluntad política con el voto de que nos acompañan a nosotros entiendo que los políticos la casta esta va a entender que tienen que cambiar y acompañarnos nosotros cuando nos referimos a casta nos referimos no al individuo parado de la banca sino a lo que hace que es la nada misma el status quo si nosotros llevamos propuestas que no la acompañan y la gente nos va a seguir acompañando a ellos Rami quiero mostrarte lo que hace unos días nada más decía Máximo Kirchner sobre este punto que generó revuelo en la coalición gobernante porque casi que salió a marcar lo que él considera que debería ser la gestión y también amizorando lo que va a ser indefectiblemente el número de mañana un dato inflacionario quizás récord sobre todo insisto en lo que respecta a alimentos escuchémoslo no lo tenemos lo vamos buscando decía habla el hijo de la vicepresidenta habla el líder de la cámpora habla justamente Máximo Kirchner a él hacia el que les estoy pidiendo si podemos escucharlo no quiero parafrasearlo quiero que lo escuchen ustedes porque quiero también que Ramiro analice a veces también lo que la gente pide es coherencia y que un funcionario o que un político salga a votar o a decir algo que no cree es ser incoherente y se lo ha juzgado a Máximo por haber renunciado a la presidencia del bloque cuando dijo yo no estoy de acuerdo con lo que se está negociando con el Fondo Monetario sin embargo si uno se pone a analizar lo que es la historia de la existencia del kirchnerismo y lo que decía Néstor Kirchner fue coherente lo que su padre reivindicó y lo que fue el nacimiento del kirchnerismo en sí la postura que tuvo con el Fondo Monetario eso hizo Máximo ser coherente pero bueno en una coalición gobernante que cruje molestó y mucho y muchos lo culpan de haber generado más inestabilidad en este frente de gobierno ahora sí lo tenemos y lo escuchamos que no entendamos lo que está sucediendo como puede ser como puede ser que haya argentinos y argentinas que son unos pocos pero que tienen mucho poder que no entiendan que está faltando la comida en la mesa de los argentinos y las argentinas porque actúan de esa manera si la vida le ha dado todo hay que ser más generoso con los que le falta hay que dejar de quejarse si cortan una calle ¿qué querés que hagan? ¿qué es lo que pretendemos? a veces me da vergüenza cuando uno escucha en la televisión pelearse dirigentes en sketch cómicos para ver quién va a meter preso a quién si corta la calle hay que hacerse cargo de la gestión hay que hacerse cargo de la seguridad hay que hacerse cargo de la comida del trabajo hay que cortarla hay que cortarla con las pendejadas de la televisión hay que discutir en serio cómo hacemos para afrontar este complejo momento pareciera ser que lo que le pasa a mucha gente que necesita salir a la calle para ser escuchada lo que le pasa a alguna porción de la coalición gobernante hoy quizás lo vemos en la figura de Máximo Kirchner pero cuantas veces lo supimos con Rosario lo hemos contado la marcación constante de insatisfacción de una parte de la coalición gobernante kirchnerista que le venía diciendo Alberto esto no funciona y no nos gusta y no estamos de acuerdo y en una coalición gobernante para unir criterios hay que escuchar cómo están los puentes hoy de comunicación sobre todo Marce pensando que este discurso era para el propio frente de todos hablaba para ellos Máximo Kirchner hoy no hay puentes en el frente de todos entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner uno podía pensar en algún momento hubo mediadores incluso Máximo Kirchner que hoy lo vemos muy duro fue mediador fue mediador en un momento entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner cuando había chispazos entre la fórmula presidencial en estos dos años de gobierno quien mediaba quien iba a la Casa Rosada quien iba a Olivos a comer con Alberto Fernández era el propio Máximo Kirchner hoy Máximo Kirchner no habla con Alberto Fernández quien sí habla pero que no es mediador y que incluso no pudo avanzar mucho más allá de una charla es el ministro del interior Eduardo Guado de Pedro se reunió semanas atrás con Alberto Fernández dialogó después de este cruce que tuvieron por las renuncias públicas pero tampoco es mediador vos me dirás bueno entonces Sergio Maza el tercer socio de la coalición gobernante prefiere no meterse en este lo que dice matrimonio que está roto sin lugar a dudas porque puede llegar a salir lastimado hoy hoy no hay interlocutores entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner es más la vicepresidenta lo único que está esperando es llegar que le llegue un mensaje al celular de Alberto Fernández directamente un mensaje de Alberto Fernández que le diga nos juntamos porque por ahora no hay interlocutores entre ellos bueno es un punto clave porque ayer decíamos ¿a quién le habla Guzmán? por supuesto respetuosamente a quien lo estaba entrevistando y al público pero ¿a quién le hablaba? estaba hablando para adentro y fue enviado por Alberto para hablarle al kirchnerismo por si había alguna duda si lo iban a cambiar o no de hecho siente que es ratificada su gestión se le pregunta y dice estoy ratificado gestionaremos con gente que esté alineada con el programa económico definido no es una cuestión de nombres es una cuestión de rumbos ¿coincidís con esto Ramiro? por supuesto lo que vengo diciendo yo el tema que tiene el rumbo o sea vos coincidís ¿con cuál de las dos no sé a qué se refiere se está haciendo una autocrítica calculo es una cuestión de rumbos no tiene rumbo o sea comete un error al decir esto ¿cuál es el programa económico definido además? o sea tienen que partir yo pensé que el presupuesto pensé que el pactado con el Fondo Monetario evidentemente todavía no hay programa económico no se le entiende a Guzmán pero quiero llevarte porque Guzmán le está respondiendo también a Máximo obviamente te quiero llevar a lo que decía Máximo ¿te parece lógica la postura que tiene? primero me hago cargo de lo que hace Máximo soy yo el que le dije a un dirigente piquetero que hay que meterlo preso es lamentable que no vale el código penal Máximo Kirchner o sea y si dice pendejadas de la TV la verdad me solidarizo con todos los que trajan en el programa de televisión no son pendejadas los que son en la televisión es lo que la gente es lo que la gente siente de los funcionarios me da la sensación de que como insisto el contexto era el que decía Ro era un acto del frente de todos le estaba hablando a los funcionarios incluso apuntaba Sergio Berni apuntaba a los propios que estaban discutiendo en televisión sobre los piquetes y qué hacer con los piquetes pero obviamente vos tenés una postura muy definida yo no discutí con nadie del frente de todos ni con nadie del PRO fui a todos los programas de televisión a debatir el tema nadie quiere debatir conmigo yo debato con piqueteros ellos nos dan la cara o sea lamentablemente nos estaba hablando nosotros los liberales que salimos a cambiar la agenda pero la agenda en qué los problemas que tiene la gente y obviamente que los medios de comunicación nos van a acompañar porque se dan cuenta que es la lógica dicen cómo puede ser que corten la calle cuando hay una sanción en el código penal cuando lo dice la constitución se ponen nerviosos porque ven que hay un movimiento de ciudadanos porque al fin y al cabo somos ciudadanos por más que estemos haciendo política todavía no somos esos políticos tradicionales que se quedan estancados en una silla y no quieren cambiar nada nosotros venimos a cambiar las cosas está bien que se pueda cambiar la historia es algo que es válido y ojalá suceda para bien en esta Argentina que a veces nos encontramos como si fuese una carrera circular una calecita damos vuelta y siempre llegamos al mismo lugar lamentablemente hablo en cuanto a logros económicos un país que podría estar siendo puntero de la región está sobrepasado con un rumbo inexacto impreciso quiero preguntarte sobre un punto que es clave porque también es cierto que Argentina con el estallido en la calle las manifestaciones populares los cacerolazos también generó cambios históricos que muchos de los cambios de rumbo político los hemos visto después de manifestaciones de ese tono del tenor virulento del 2001 diciembre del 2001 barra 2002 enero 2002 y también muchas veces como por ejemplo en la popular 125 que lo enfrentó a Cobos con Cristina vicepresidenta versus presidente perdón vicepresidente versus presidenta en ese momento ahí vimos que el cacerolazo el cortar la calle el salir y manifestarse en Plaza de Mayo surtió un efecto ¿no crees que puede ser eso una posibilidad para que haya un cambio también? por supuesto yo he participado de esas manifestaciones y pero eso también era cortar la calle yo cuando hablo de eso también era cortar la calle Ramiro para ser preciso sobre qué diferenciación hacen ustedes entre cortar la calle cuando la gente está cansada y quiere un cambio de rumbo y hacerse oír y lo que vos decís que es vamos a decirlo la casta piquetera porque vos hablás de los que organizan y encapsulan a los pobres detrás de una bandera estás haciendo esa diferenciación ahora ¿qué pasa si mañana cortan la calle trabajadores jubilados? está mal vas a condenarlo igual lo condeno de diferente manera ¿por qué? porque una cuestión es una cuestión sistemática donde la intención es afectar a otro porque el derecho a huelga también es garantizado esas manifestaciones que vos planteás por ejemplo no fueron en horario pico fueron de noche la gran manifestación del 2001 fue de noche cuando todo el mundo salió al cacerolazo las manifestaciones de la 125 también fueron de noche cuando se salió al obelisco o sea si alguien corta el tránsito para dañar a otro eso es ser un piquetero si alguien corta el tránsito porque no le queda otra porque la multitud de gente hace la necesidad de cortar el tránsito ahí está mal hay que corregirlo hay que administrarlo tenemos que tratar de que no pase pero no es sistemático y la intención no es cortar la calle o sea ¿de dónde te das cuenta que los piqueteros están mal intencionados? cortan el metrobús cuando no hay necesidad ¿por qué no dejan pasar a los trabajadores? arriba de esos colectivos hay trabajadores pobres en la Argentina lamentablemente la gente que trabaja también es pobre entiendo de hecho sobre eso vamos a tener una encuesta y vamos a tener datos quiero preguntarte sobre algo que vos leíste y del cual sé que fuiste muy crítico que es el pacto negociado con el Fondo Monetario se esquivó el default pero se entregó una porción de lo que podría ser la reconstrucción de la Argentina y hoy lo estamos viendo y no sé si incluso se van a llegar a cumplir las primeras metas de ese primer trimestre con el Fondo Monetario ¿crees que es factible cumplir con el Fondo Monetario y además ganar una elección para este gobierno? bueno es doble el error que cometieron primero está mal el acuerdo con el Fondo los parámetros que toman están mal y en segundo que no los van a cumplir a pesar de que pusieron cosas que están mal no las van a cumplir Darí ¿qué pasa si no se cumple con el pacto del Fondo Monetario? bueno ¿pasa algo? no pasa nada justamente ahí siempre hay una discrecionalidad y hay un grado para la manija política por parte de los funcionarios del Fondo que pueden decir bueno te dan un perdón comprender que las circunstancias dificultan el cumplimiento o siempre está la posibilidad que entonces se rompa el pacto y que entonces bueno de alguna manera que que te exijan justamente que que pagues lo que no estás pagando porque ya estamos por si alguien piensa que mejoró el riesgo del país y un poquito pero somos lo peor de la región digo cuando vos mirás Latinoamérica Argentina es el peor alumno acá Venezuela es el peor alumno digo negociaste con el Fondo Monetario lograste estabilidad del tipo de cambio sí pero el dólar blue sigue existiendo y la gente pensa en blue y ese blue se estabilizó sí claro no están 215 pero están 196 no sé cuánto podemos festejar del pacto con el Fondo Monetario pero sí me me sirve esto que decís para también ir a algo que les quiero mostrar que nosotros lo tenemos como el dato del día y lo vamos preparando porque uno piensa cómo van a ser para cumplir con recortar el gasto público cuando hay gente que está pidiendo ya no nuevos programas sino que por lo menos lo que le dan por ejemplo con la tarjeta alimentar de verdad sirva o que lo que llega a un comedor de verdad sirva para alimentar a los chicos fuimos un comedor ¿te acordás que fuimos para que sepas estuvimos ahí con Raúl Castells pura harina con eso no crece nadie nadie puede pensar con una niñez en donde te alimentás a base de harina con ese punto es sobre el que queremos empezar el dato del día yo me voy a correr un poquito así te mostramos el número vamos con el número el dato del día es este 28,3% es un informe muy interesante de la Fundación Libertad y Progreso de Aldo Abram que es el director los trabajadores en negro o del sector informal en los últimos cinco años digo porque me voy más atrás para que no me hablen de la pandemia me voy más atrás vamos más atrás otra gestión estábamos mejor bueno comillas el 28,3% del poder adquisitivo perdió ese empleado que no tiene la posibilidad de tener un gremio que lo respalde la semana pasada veíamos se adelantan paritarias la CGT que bueno claro que bueno si tenés un gremio que te defienda pero si estás en negro si sos informal no tenés esa posibilidad y seguís perdiendo y ya perdiste un 28,3% de tu posibilidad de compra en los últimos cinco años el sector público no le fue mejor el sector público perdió un 20,4% de su poder adquisitivo en estos cinco años y el sector privado dirás ganó para nada cinco años según esta misma medición y perdió un 13,7% es lo que te pasa a vos cuando vos haces memoria venís trabajando hace años y decís ¿qué podía hacer yo hace 10 años y qué puedo hacer yo ahora? ¿qué me compraba? ¿qué gustos me podía dar? lo que te contábamos ayer del asado asado pip porque ya hoy ni una milanesa es algo que lamentablemente se pueda comprar como algo habitual del día a día en las familias de la clase media es por esto lo ponemos en número es el dato y es el dato sobre el cual se trabaja y el ministro de economía nos habla de un programa económico que todavía no está definido pues bien no sé cómo van a ser para cumplir con el Fondo Monetario y mejorar esto con suerte se empata pero con los gremios ¿y qué pasa con aquellos trabajadores? el 30% dicen que es el 30% de los trabajadores que están en el sector informal te quiero mostrar otro dato mostrame lo que lo que está pasando la mutación de la calidad del trabajo en Argentina fíjate vamos a enero de este año versus enero de 2017 mismo informe empleo privado perdió en esos años a 210.000 personas 210.000 puestos de trabajo menos y lamentablemente lo digo de esta forma lamentablemente lo que ves es una contraparte que es el sector de los monotributistas que crecen en ese mismo lapso 254.000 personas más qué bueno porque el monotributista es una forma de estar dentro del sector formal pero ojo porque lo que se presume con este informe es que muchos se fueron del sector privado y fueron absorbidos de manera precaria con esos contratos que ayer veíamos levantan la mano cortan la calle y te dicen tenemos miedo porque yo trabajo para el Estado pero tengo un contrato que me vence ahora y me están hablando de recortes del gasto público bueno acá te lo muestro esto es lo que está pasando pero no es de esta gestión es algo que viene de hace mucho tiempo y en el sector privado pasa lo mismo ¿hay incentivos para que los empresarios tomen gente hoy? lamentablemente no cuando hablamos del rumbo que no tiene Guzmán estamos hablando de eso o sea no es que los empresarios lo bajo más a tierra todavía un comerciante hoy un comerciante no quiere comprar mucha mercadería porque tiene miedo y prefiere quedarse en dólares o sea los argentinos cuando decimos que estamos en una economía dolarizada tenemos los dólares escondidos los que tienen la suerte de no estar en ese 50% que lamentablemente está en la pobreza con los pocos pesos que les sobran compran dólares y no los ponen a trabajar por más que el dólar también está teniendo inflación pero ¿por qué no lo hacen? porque no ven ningún horizonte en un punto alguien me decía hoy del mercado financiero porque yo dije que tranquilo que estable está todo cuando hay inestabilidad política generalmente hay una corrida hacia el dólar que estable está todo y me decían si no hay billete no hay peso dando vuelta para que vaya a ese lugar capacidad de ahorro que también empezó a caer por supuesto hablo de la clase media trabajadora del que tiene la posibilidad de ahorrar no pasa lo mismo con las grandes corporaciones con los grandes empresarios porque también se puede ganar dinero con inflación y con esta inestabilidad te digo que en el contexto de la Argentina yo creo que hoy nadie está ganando yo creo que la Argentina ya llegó a un nivel de que están todos perdiendo o sea buscar ganadores es lo que tratan de hacer ellos cuando construyen estas grietas es decir a ver quién es el que está ganando y se está llevando no en la Argentina estamos perdiendo todo a partir de ahí tenemos que construir porque si no empezamos a buscar a dos o tres que ganan para explicar por qué 40 millones pierden y no tiene sentido tenemos que ver cuáles 40 millones que pierden ¿cuál es el próximo paso que debería este gobierno entonces con estas circunstancias? este gobierno tiene que asumir la realidad haces el cargo de que muchas de las cosas que pasan es por los errores que cometieron para después empezar a tomar decisiones el tema es que siguen poniendo excusas o sea escuchamos hace pocas semanas ya nos olvidamos pero le acusaban a la guerra la guerra es el problema de todos los males que tenemos en la Argentina ayer fuimos a Estados Unidos a trabajar porque están teniendo no es que ellos están también están teniendo un pico inflacionario altísimo de hecho Dari tenemos información sobre eso histórico en Estados Unidos y consultamos sobre el precio del pan a ver el impacto y la inflación que ellos tienen es menor también sufriendo por la suba de commodities y la suba de la harina a nivel mundial guerra Ucrania y Rusia que cambió el mapa mundial de algunos precios pero no como en Argentina Argentina todo le pega cinco veces más exacto tenemos una crisis profunda que todavía no sabemos hacia dónde quieren ir o sea cuando uno ve los principales espacios políticos nosotros hablamos de casta porque hacen lo mismo o sea sacan fotos tienen conflictos entre ellos pero ninguno habla de una solución ninguno se anima a hablar de soluciones ¿Ustedes presentaron algún proyecto para solucionar este contexto? nosotros por supuesto tenemos un proyecto de gobierno ya no es que solamente tenemos proyectos de ley pero en lo que atañe a la inflación a lo que atañe a la inflación ya lo dijimos o sea nosotros vamos a ir contra el Banco Central y es ahí cuando nosotros determinamos que como va a haber una libertad de moneda la moneda que más se va a usar es el dólar nosotros no hablamos de dolarización sino es una forma de reducir la discusión para hacerlo más fácil para los medios de comunicación nosotros lo que estamos hablando es de libertad de moneda si alguien quiere usar euros que use euros si alguien quiere usar bitcoin que use bitcoin lo que sí lo usamos más es el peso porque el peso no funciona Ramiro respecto a ese tema Banco Central ¿qué país exitoso hay que no tenga Banco Central? lo que pasa es que compararnos con otros países ¿qué país tiene inflación? te preguntaría yo ¿qué país tiene una inflación del 60%? pero yo te diría toda América Latina hace 20 años tenía inflación hoy ya no tiene la forma de resolverlo no fue eliminando el Banco Central por eso te pregunto vos estás proponiendo no hacer lo que hicieron nuestros vecinos y no eliminar el Banco Central como estamos en el subsuelo nosotros tenemos que hacer el cambio hacia donde está yendo el mundo cuando se habla de criptomonedas no es porque suben de precio ¿qué país está yendo hacia la eliminación del Banco Central? todos los países van a ir a la eliminación del Banco Central ¿qué país está yendo? el fondo perdón la FED en Estados Unidos que sería lo mismo que el Banco Central acá se está discutiendo cómo van a hacer con el tema de las criptomonedas o sea ¿qué pasa? la libertad de monedas yo no veo ni al Partido Republicano ni al Partido Demócrata planteando eliminar a la FED no, no se están haciendo las discusiones el Banco Europeo tiene o sea va a ir el mundo hacia eso o sea no tiene sentido que haya un lugar donde emitan billetes ¿en concepto de qué emiten billetes los estados? estamos como aleando lo que está mal o sea esto es un jugador estanciero y que el que está jugando el que hace de tesorero tira plata todo el día de la mesa distorsionás todo no se hace eso está mal imprimir billetes para hacer una mentira lo que hacen todos los países en los que se vive bien está mal desde Suecia hasta todos los países que emiten está mal o sea te digo otra eliminación del Banco Central Europa tiene un banco único ahora ¿lo eliminaron los países o no lo eliminaron? sí, lo eliminaron ¿el Banco Central Europeo? ah bueno, está bien pero para, para eliminaron a su Banco Central vos me preguntaste ¿qué países eliminaron? yo te contesté o sea cambiaron un Banco Central ah bueno, está bien y nosotros estamos diciendo lo mismo hay que cambiarlo vos estás diciendo que no tiene que haber en Europa no tiene que haber Banco Central Banco Central en Argentina por supuesto que no tiene que haber porque tiene 60% de inflación no vamos a estar convalidando un lugar donde lo único que hace es generar pobreza es una máquina de pobreza digo, pero para que es claro que la gente entienda en Europa hay un Banco Central lo que hicieron los países fue cambiar su Banco Central por el europeo vos me preguntaste en continente me dijiste países yo te respondí países ¿qué país eliminó? ¿el Banco Central? los países europeos pero es una trampa el Banco Central el Banco Central de Alemania es lo mismo es el Banco Central europeo vos no estás diciendo eso vos no tienes que haber un Banco Central latinoamericano eso no tiene que haber te respondo de la misma manera te tomo que es una trampa y te respondo la misma trampa que me hace voz a preguntarme ¿en qué otro país no hay Banco Central? determinar que porque en otro país no hay Banco Central no va a funcionar no, al revés nosotros tenemos que ser los innovadores o sea te pongo en el desafío de decir los argentinos tenemos la suficiente capacidad de poder sacar a la Argentina adelante deciden un Banco Central ¿por qué otros países lo hagan? no quiere decir nosotros lo tenemos que hacer porque nosotros tenemos 60 puntos de inflación nosotros tenemos 50% de pobreza la pobreza del mundo lo hablamos la otra vez creo que con vos está bajando y tenemos que aceptarlo de que el mundo está yendo para otro lado y la Argentina está con un rumbo equivocado la historia dirá por lo pronto lo que sí es cierto es que los libertarios este concepto anarcocapitalista ¿cómo le dicen ustedes ahora? ¿cómo se definen? porque han cambiado no, somos liberales libertarios el concepto anarcocapitalista es una forma de referirse es filosófico no es un tema es filosófico es interesante porque además se ocupa en un lugar dentro del Senado o en tu caso legislador o diputados y entonces ahí hay un sistema estás dentro de un sistema por supuesto hablamos el sistema somos los que más hablamos el sistema porque somos capitalistas el resto de los políticos están afuera del sistema la historia dirá en los próximos días que pasa porque la figura de mi ley sigue creciendo y le viene marcando mucho la cancha sobre todo a la oposición te agradecemos que participaste de este debate Rami ahora giramos porque para que sepas tiene todos los temas y nos vamos al fuero judicial y nos vamos al fuero judicial y nos vamos al fuero judicial y nos vamos al fuero judicial